El otoño está a la vuelta de la esquina y luego vendrá el invierno y los alemanes comienzan a sentir el agua hasta el cuello. A pesar de que en un inicio el tema de las sanciones antirrusas parecía una idea genial, los estragos comienzan a sentirse y el asunto promete ponerse peor. Hay personas prudentes que comienzan a alzar la voz haciendo la advertencia de que las sanciones son un disparate. Entre ellos está el presidente de la Comisión de Energía y Clima del Bundestag, ¿qué fue lo que dijo? Pero además, ¿cuál fue la irónica respuesta que recibió desde Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Suele pasar que cuando vemos el escenario político de otro país, desde lejos las cosas parecen un esquema básico en donde una sola voz representa a un país o a una política determinada, encarnada por una persona. Expresa el pensamiento de todos los ciudadanos de ese país. Pero cuando vemos las realidades más cercanas, lo que acontece en nuestra patria, podemos constatar que en absoluto es así. Decimos, por ejemplo, este país piensa así y por este país asumimos que en el mismo saco se encuentran todos. Pero desde luego hay contradicciones. Así pasa en la Unión Europea y dentro de esta. Entre los representantes sociales de cada país, aunque oficialmente la postura alemana respecto a las sanciones contra Rusia es de absoluta convicción de que se está haciendo lo correcto, hay gran cantidad de voces que se oponen a tal locura. Tanto en el Bustendach, es decir, en el Parlamento, como en los partidos políticos de oposición, como entre los ciudadanos y las organizaciones sociales, hay muchas voces contra las decisiones de Olaf Scholz y su gabinete, porque advierten con claridad que el camino emprendido es un callejón sin salida. Así, por ejemplo, el jefe del Comité de Energía y Clima del Parlamento, Klaus Ertz, señaló que la Unión Europea no debe de poner en peligro su propia seguridad energética, ya que esto no ayudará de ninguna manera a Ucrania. Pero se perjudica gravemente a la ciudadanía y a la industria de toda la Unión Europea. El parlamentario alemán dejó de ver su preocupación, que es la de muchos, frente a la prensa berlinesa ante lo que parece ser el inminente cese en el suministro de gas ruso, afirmando que poner en peligro el suministro energético de la mayor economía del mundo es hacerse el harakiri. Aunque para nosotros, de este lado del mundo, nos resulta evidente lo que ha declarado Klaus Ertz. Este reconocimiento público va en sentido contrario al mensaje que se había querido dar de manera oficial ante la ciudadanía sobre que no había de qué preocuparse. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo. Mientras tanto, en Moscú, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores María Zajarova hizo un comentario cargado de ironía, a manera de respuesta a la declaración de Ernst sobre la crisis que se avecina para Alemania. Claramente el gobierno comienza a sospechar algo. Y hablando más en detalle acerca del tema, Zajarova lamentó que el representante del Parlamento, como otros funcionarios del gobierno alemán, comiencen a darse cuenta tardíamente acerca de los problemas que se desataron a partir de las sanciones que se apuraron a aplicar. No se habrían tomado esas medidas apresuradas de no haber sido porque no calcularon los efectos que tendrían tristemente. Se han dado cuenta cuando ya es tarde. Pero Zajarova, quizá un poco encogiéndose de hombros, remató. A veces es peor tarde que nunca. Pero como es sabido, nadie aprende de los errores ajenos. Lo que se avecina es evidente tanto que incluso el portal Bloomberg ha abordado el tema en esta semana, temiendo las condiciones adversas con las que se va a recibir el invierno, porque no se han encontrado a tiempo las alternativas que estén a la altura del reto. Según estimaciones de Bloomberg, la infraestructura alemana para el almacenamiento de reservas de gas ya está al 77% de su capacidad. Al paso que van las cosas, esas reservas podrían alcanzar a duras penas para tres meses más. Esto quiere decir que diciembre va a pegar con un tubo, pero de hielo. El jefe de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, hizo hincapié en que, incluso en el caso de que rápidamente se consiguiera reponer, aunque fuera de forma parcial, la totalidad de las reservas de gas, eso no sería suficiente. Razón para bajar la guardia y creerse seguros. Por lo anterior, el gobierno apela a la buena voluntad de los ciudadanos que se economice en el consumo de gas en las actividades cotidianas. Pero Müller insiste en que el ahorro debe ser al menos del 20% en cada hogar, pues de otra manera no se conseguirá llegar a diciembre con algo de gas. Solamente se podría conseguir un retorno a la estabilidad si se pudiera asegurar el flujo constante del gas, como hasta hace pocos meses, pues la infraestructura que se posee para el almacenamiento de reservas no cubre las necesidades de los hogares y la industria y menos en los meses más fríos. Los más pragmáticos saben bien lo que se debe hacer. Por ejemplo, el director general adjunto del Fondo Nacional de Seguridad Energética, Alexei Gibbach, opinó que el rescate para la economía alemana es el lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2 y no es el único con esa opinión. El 3 de agosto, el líder del partido Alternativa para Alemania, Tino Frupalla, pidió que se comience ya con los envíos de gas a través del Nord Stream 2. Según el político, la puesta en marcha del gasoducto evitaría una crisis energética que seguramente llegaría a provocar el malestar ciudadano. Es de llamar la atención de que, a diferencia de los meses anteriores, cuando había un tono más argumentativo y se quería dar un mensaje de confianza a la ciudadanía respecto al efecto positivo de las sanciones, ahora se van viendo algunos lapsos de honestidad que pueden sorprender. Así, por ejemplo, las recientes declaraciones del ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, llaman la atención porque un acto de honestidad reconoce que el desarrollo económico de Alemania se basó en el suministro de gas barato de Rusia. No obstante, este reconocimiento no ha servido para dar marcha atrás a las sanciones que están provocando el descalabro en el progreso alcanzado, sino para relanzar la ofensiva contra los ciudadanos, en este caso con un impuesto al gas que le cobra a las familias, las descabelladas medidas gubernamentales. Y a pesar de la pretendida honestidad de Habeck, la idea es continuar por el sinuoso camino emprendido que no representa una alternativa real al asunto importante que es la marcha de la economía y de la vida cotidiana, pues afirmó contundentemente que ese modelo falló y no volverá. Sin ser expertos en política económica, sustituir el suministro de gas por un impuesto quizás sólo podría servir para forzar el ahorro en el consumo de gas a nivel doméstico, pero para la industria lejos de ayudar, empeora las cosas y provocará aún más inflación. ¿Cuánto tiempo se podrá sostener esa situación? Según lo consignado en el portal de noticias REN TV, el incremento en los precios de la energía están disparando los precios de los productos básicos hasta el cielo, lo cual se teme puede desatar protestas masivas en otoño e invierno. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo va a resistir la sociedad tal tensión? Según se comenta, las autoridades alemanas constatan el aumento en las tensiones sociales y en los sentimientos radicales, pues ya están teniendo lugar actos de protesta en ciudades como Berlín y en Sajonia y Baviera, y hay quienes consideran que estos movimientos sociales aumentarán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande